Una paciente argentina parece haber eliminado de su cuerpo el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, sin medicinas ni tratamiento, en el que sería el segundo caso documentado de este tipo en el mundo. Tras el examen de más de mil millones de sus células, no se encontraron restos de la infección, según informó la revista médica Archives of the International Medicine. Los médicos creen que el sistema inmune de la paciente eliminó por sí solo el virus causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Ante este caso, los científicos creen que si logran descubrir cómo se produjo el proceso, podrían encontrar una vía para encontrar una cura definitiva para el VIH. Por su parte, Andrew Friedman, de la Escuela Médica de la Universidad de Cardiff, aseguró que los fármacos actuales contra el VIH son extraordinariamente efectivos, y aunque buscar futuros tratamientos es importante, asegurar el acceso al tratamiento antirretroviral que le cambia la vida a los pacientes es una prioridad urgente en todo el mundo.